En este momento les presento a José Castro IV y el juez que escucha los anillos. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese caballero tan guapo. Técnico de fecochito. Ahora es un honor para mí bien grande en este momento. Yo presentaré a ustedes a la madre de la novia, Aleina Pérez, que ya está escoltada por Peter Flores, hijo del novio. Aplausos, por favor. También es un honor para mí presentar a los padres de novia, Ángel y Josefina Páez. Aplausos, por favor. Ahora vamos a decidir a las damas. Jessica Rivera, del brazo de José Castro III. Aplausos, por favor. Ashley Barrios, del brazo de José Castro. Aplausos, por favor. Ahora vamos a recibir un fuerte aplauso a los padres de la boda. Olga Agosta y Rupero Maldorado. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Por primera vez, delante de los de Dios y de los hombres, al señor y la señora José Castro. Aplausos. 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 Gracias.